Si quieres crecer y desarrollarte, debes tener un coach que te acompañe. Comenzamos el programa Coaching de Alto Nivel. Prepárate para subir a otro nivel y conocer las herramientas que te ayudarán a realizar una transformación total. Disfruta de la experiencia del Master Coach J.R. Román con más de cuatro décadas, apoyando a nuestra gente a convertir sus sueños en realidad. Bienvenidos al emocionante mundo de Contigo Somos Más. Nos complace presentarte nuestro nuevo y vibrante newsletter mensual, que está diseñado exclusivamente para elevar tu desarrollo personal y potenciar tu crecimiento. Prepárate para recibir una dosis de noticias positivas y poderosas herramientas que cambiarán tu vida. ¿Estás listo para unirte a esta comunidad de personas que buscan crecer y desarrollarse juntos? Regístrate ahora mismo de forma completamente gratuita en JRRománMotivando.com y comienza a recibir nuestro newsletter lleno de inspiración, motivación y contenido valioso. No pierdas la oportunidad de ser uno de los primeros en conocer nuestro calendario de eventos, donde encontrarás talleres, charlas y actividades que te ayudarán a alcanzar tus metas y sueños. Recuerda que tú eres el resultado de las cinco personas con las que te rodeas. Y estamos aquí para vendarte la oportunidad de conectarte con las personas que buscan crecer, aprender y alcanzar juntos nuevas alturas. No te quedes atrás. Únete a Contigo Somos Más. Regístrate hoy mismo en JRRománMotivando.com y descubre cómo juntos podemos alcanzar lo que te parecía imposible. Te esperamos con los brazos abiertos. Contigo Somos Más. El cambio comienza aquí. Conviértete en un coach de alto nivel. Mis amigos, estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos y siempre con la intención de sembrar una semilla de esperanza y de confianza en nuestro público. Hoy nos acompaña Lineto Rodríguez. Lineto, es un placer saludarte. Buenas JRRomaña, a todos los que nos ven siempre. Para mí también es muy agradable y de gran bendición estar con ustedes hoy. Lineto es una coach certificada que está ayudando a muchas organizaciones y a muchas personas. Está el coach José Cancel desde San Juan. José, un placer. Un placer para mí también. Buenos días y un abrazo y un saludo a todos los afranianos mexicanos. Excelente, excelente. Estamos entusiasmados de poder compartir contigo. Y Leopoldo Reyes desde Orlando, Florida, el coach de vida. ¿Cómo estás, Leopoldo? Muy bien, gracias. Y gracias siempre a ti también por la invitación. Y gracias a Lineto por la compañía y a José también. Nosotros estamos muy entusiasmados también porque ustedes tres participaron en el Congreso de Estrategias Inteligentes en Tiempos de Cambio. Fueron presentaciones muy bien apreciadas. La gente le gustó mucho. Tuvimos muchos comentarios positivos. Y siempre le preguntamos cómo la gente se va. Y siempre las evaluaciones son bien altas donde reciben herramientas que le enriquecen su vida. Hoy siempre traemos un tema. Y el tema de hoy es cómo vencer el virus de la amargura. Y me gustaría comenzar con Leopoldo. En la parte de la definición de ese sentimiento de la amargura. ¿Qué es la amargura? Pues fíjate, J.R., te voy a definir algo. Te lo voy a definir algo como muy simple primero. Es algo que no queremos tener. Pero la amargura en sí realmente es un sentimiento, es un rencor interno que llevamos, que se va acumulando con el tiempo de dolores no sanados del pasado, que se convierte en amargura. La amargura no es más que como si fuera un dolor que ha permanecido por mucho tiempo en nosotros, y nos daña. Y qué bueno que le pusiste al tema de hoy el virus de la amargura. Porque realmente la amargura es cuando nosotros no estamos preparados internamente. Es como si nuestro sistema inmunológico se bajara y se nos pegara cualquier virus. O sea, la amargura sí realmente se pega. La amargura sí realmente se contagia. Siempre y cuando no seamos fuertes de manera interna. Quiere decir que la amargura es un sentimiento donde tú estás hablándote silenciosamente. Estás pensando, mira lo que me hizo, mira lo que me hicieron, mira cómo se comportaron después que yo le apoyé. Entonces ese diálogo interno te va a estar dando un malestar. José, este tema de la amargura, me imagino que tú lo has tocado en tus sesiones de coaching. La dinámica es, ¿dónde podemos comenzar a ayudar a una persona a trabajar con su amargura? Bueno, pues donde primero siempre debemos comenzar es que la persona pueda reconocer la situación en la que se encuentra. Y en cierta manera aceptarla, como yo digo muchas veces, abrazarla. Pero no para seguirla siendo parte suya, sino que al reconocerla yo puedo combatirla entonces, ¿verdad? Puedo combatir esa amargura que en muchos lugares he aprendido y he leído que es una forma de depresión, ¿verdad? Donde, como muy bien señalaste al principio de tus comentarios, la persona se enfoca negativamente en el mundo exterior, ¿no es? Y le da un valor a algunas cosas que están fuera de la persona. Un valor muy grande. Entonces, lo embargo, es una tristeza muy, muy, muy profunda. Entonces, que tendemos a llamarle amargura. Entonces, contamina todo pensamiento, contamina también toda acción que esa persona pueda llevar a cabo. Por eso, la acción de buscar la ayuda, la acción de abrazarla, pero no abrazarla para llevarla más adentro, sino abrazarla en el sentido de enfrentarla con la debida ayuda. Que puede ser con COVID, que puede ser de un mentor, puede ser de un familiar, ¿verdad? Una persona significativa, de confianza. Es sumamente necesario que enfrentemos esa amargura, que la reconozcamos, sí, me siento de esta manera, me siento deprimido o casi deprimido. Entonces, poder bregar con la situación. Lineth, cuando estamos hablando de la amargura, estamos hablando de que se le nota a la gente. El vocabulario corporal de esa persona que está amargada, ¿cómo tú la identificas? Bueno, la persona es muy pesimista, la persona no te brinda una sonrisa, no es agradable, siempre estaba la defensiva, todo lo toma a mal, como si el mundo estuviera en contra de ella. Y prácticamente, pues, su lenguaje corporal es el que no es amable, no le gustan los abrazos, es un poquito alejada de lo que se llama, ¿verdad? Ser agradable o amistoso con las personas. Para esta situación o sentimiento, porque esto es una emoción que se vuelve permanente, no es como el coraje, no es como el enojo, es algo que se vuelve permanente, ya que tu mente sigue en esa emoción alimentándose una y otra vez de episodios que te llevaron a esa situación y no has podido soltar, porque tal vez no has podido reconocer o simplemente no has querido trabajar con eso. Es muy triste cuando te encuentras, y es muy, no te encuentras muy común, personas amargadas como tal, pero cuando te las encuentras es impresionante lo notable que puede ser una persona con amargura. Se daba mucho en las películas, los muñequitos, cuando tenían estos niños, estas cuestiones de los vecinos que estaban bien amargados y peleaban con ellos por ellos jugar, pues así mismo se da con las personas que tú te encuentras con amargura. Son personas que lamentablemente no les agrada ni siquiera ver a otras personas felices. Y eso realmente es muy triste y es muy notable. Y cuando ya es notable, requiere una psicoterapia. Es algo que requiere un tratamiento. Requiere ayuda, requiere ayuda. Primero que entonces hay que reconocer que tengo dolor, que estoy herido, tengo que aceptar que necesito ayuda y tengo que trabajar con el perdón. Leopoldo, ¿tú crees que el perdón puede ayudar? Enormemente, J.R. Una de las cosas primero que hay que hacer es perdonarse, porque muchas veces uno cree también que solamente hay que perdonar a los demás. Y muchas veces no entendemos que el perdón empieza por nosotros, porque realmente cuando no perdonamos estamos enojados por dentro y muchas veces lo reflejamos por fuera. El enojo no es más que el castigo que nosotros mismos nos damos por el error de otro, no por el de nosotros. Ahora, nosotros a la vez cometemos un error nosotros, que es enojarnos y mantenernos en el enojo. Por lo tanto, el perdón es básico para todo proceso de sanación, no importa si es amargura o cualquier otro tipo de cosa que nos esté pasando, que nos quite la paz. El perdón es la base, es el principio de todo. Por aparte del perdón, una persona con amargura realmente debe de hacer el ejercicio de levantarse y agradecer lo que tiene. Y cuando yo digo levantarse, hacerlo desde que se levanta. Porque fíjate una cosa, la persona amargada regularmente se acuesta hablando de cosas negativas y se levanta hablando de cosas negativas. Esto hace que ni siquiera el sueño lo pueda reconciliar de buena forma. Por lo tanto, se convierte en un círculo vicioso de 24 horas donde no para la amargura. Por lo tanto, tienes que hacer cosas que rompan el ciclo de la amargura. El perdón es básico, pero el perdón es un proceso. Por ahí ejercicio, por ejemplo, como el agradecer genuinamente lo que tú tienes, que siempre creemos que nos falta todo cuando lo tenemos todo y nos falta menos realmente. Cuando miramos hacia atrás, que veamos solamente que miramos hacia atrás para ver hacia dónde hemos llegado, no todo lo que nos falta. Y es esa forma de ver la vida que debemos de ir cambiándola paso a paso y cada día, no culpar a otros. Siempre andamos buscando un culpable de las cosas que nos pasan también. No quejarse tanto. Todas esas cosas son cosas que hacemos una disciplina diaria de conciencia y vamos logrando realmente disminuir la amargura e incluso eliminarla. Fíjate que en el año 80, cuando yo comencé mi carrera en el 80, yo pasé por unos procesos de sanación interior. Y uno de los ejercicios que me encontré era que yo tenía mucho coraje, con familiares, con gente. Y el ejercicio era hacer una oración y unir las manos y poner la persona o el dolor en las manos y orar por esa persona y soltarla y dejarlo ir. Entonces, ese ejercicio a mí me ayudó mucho. Primero, pues, me liberó. Fue una liberación emocional poderosa. Y me ayudó a entender que por cada minuto negativo que yo paso, necesito 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Y que yo no estoy haciéndole daño a la persona por la amargura. Yo me estoy haciendo daño yo porque estoy generando dolor, malestar, angustia, frustración. Y todo eso, el cerebro se contamina y se cierra la creatividad. O sea, ¿cómo podemos liberar ese pensamiento? ¿Cómo podemos ayudar a esa persona a romper ese bloqueo? Para que pueda entender que mientras más rápido lo haga, más rápido se va a sanar y se va a liberar. Adelante. Sí, bueno, eso debe ser un principio de vida. Mientras más rápido busque una solución, más rápido me voy a liberar. Pero tú mencionaste algo y este es tu ejemplo personal de cómo tú abrazaste el dolor. Tú lo enfrentaste. Tú buscaste ese dolor. Hay que ir a tocar ese dolor. Como si fuera en el momento lo que está sucediendo. De manera que podamos enfrentarlo y con la ayuda adecuada entregarlo, liberarnos de ese dolor. Eso es muy, muy, muy básico. Es muy difícil poder sanar con efectividad, poder sanar interiormente con efectividad si no tocamos ese dolor. Y el sentimiento amarrado a eso es porque hay unos sentimientos amarrados ahí. Y los llevamos continuamente, que nos hablamos continuamente de ellos. Y como han mencionado los compañeros, también afecta el comportamiento exterior. No solo el comportamiento para mí mismo, mi conversación personal, lo que yo creo de mí, sino que afecta a mi auto, lo que le doy a otro. Cuando estoy en el supermercado, cuando cojo un taxi, cuando estoy con mis familiares, esa amargura va a ir contaminando todo ese comportamiento que vas tirando hacia afuera, ¿verdad? Hasta que muchas veces las personas se van alejando y se van aislando, ¿verdad? Se van alejando de uno, mientras uno se va aislando. Por lo tanto, has tocado un punto, otra vez, muy importante. Y me voy ahí contigo. Hay que tocar ese dolor, hay que mirarlo de frente, sin miedo, con la ayuda requerida, externa, ¿verdad? Que sirvan de monitoreo, que sirvan de escucha, ¿no? Entonces, cuando tocamos ese dolor, sentimos ese sentimiento y lo entregamos, ahí comienza una liberación poderosa. Definitivamente, que las personas que estén pasando por ese momento, que en este momento puede ser que estén viendo la presentación, les voy a exhortar que abran su oído, que abran su corazón. Porque muchas veces, el coraje no te deja escuchar, el coraje no te permite ver, te pasa la solución por el frente y no la puedes valorizar. O sea, es importante que entiendas que aquí lo que queremos es enriquecerte la vida y decirte que mientras estés en ese estado de energía negativo, nada positivo te va a llegar. Nada. Porque todo eso, tú atraes energía negativa. Se te van a meter muchos armargados al lado, porque se van a identificar. ¿A ti también te pasó? A mí me hicieron lo mismo. Entonces empiezan a compartir y se intoxican en esa historia rágica. Y yo digo, mira, está bien pasó, pero la vida continúa. Tenemos que ver otras opciones. Entonces, vamos a hablar de la familia. Ustedes saben que tenemos la Academia de la Familia, que ahora todos los domingos a las nueve de la mañana por doce horas tenemos el tiempo para, le llevamos el Día de la Familia y traemos un sinnúmero de oradores, facilitadores, coach, factores, conferenciantes a traer información. Vamos a imaginarnos que tenemos una familia herida, y fue a visitarte y te pidió una sesión de coaching. Puede ser que sea madre a hija que está herida, puede ser esposa versus esposo que está herida por la acción del esposo. Mi pregunta es ¿cómo tú comienzas esa sesión? ¿Cómo tú estarías trabajando con esa familia que pidió ayuda? Porque hay heridas profundas. Bueno, primero hay que observar y estudiar de dónde viene esta emoción o esta, vamos a ponerlo así, este obstáculo para que ellos puedan fluir de forma positiva que lo trajo y quién lo está alimentando. Porque para pelear se necesitan dos o más, ¿ves? Y lamentablemente si solo una persona crea una acción pero envuelve con su amargura o su emoción al resto de la familia, pues hay un problema. Entonces hay que ver quién está alimentando o quién es la raíz de esta emoción y hay que trabajar. Muchas personas es muy fácil decirle a las personas pues mira, bloquea, suelta, pero hay que enseñarlos a que lo hagan porque desconocen cómo hacerlo. El ejercicio que tú explicaste es muy liberador y es una de las es como soltar el saco de cemento que uno se pone encima cuando carga tanto problema o tantas emociones y pues así mismo hay que enseñarle a esas personas a las que tengan comunicación a que la sensibilidad no puede ser tan o tal de que por cualquier cosa una opinión diferente a la tuya te afecte o una acción diferente a la tuya te afecte y afecte la relación que hay bajo un techo. Todos tenemos diferentes mentes, diferentes propósitos en la vida y nos fusionamos y así como tú dijiste se encuentran los amargados y hacen un bonche y es un caos así mismo se encuentra la gente positiva y se enseña y se van fusionando y la familia debe ser así debe estar abierta a fusionarse en sus diferentes aspectos o mentalidades a luchar los unos con los otros pero siempre hay que buscar la raíz de toda esta situación hay mucho rencor entre la familia tal vez entre esposo y esposa frustraciones eso se va disipando cuando se conversa yo creo que una de las cosas aparte del amor que puede traer una alegría o una paz a un hogar es la comunicación excelente cuando existe la comunicación todos tenemos la oportunidad tanto de aguantar las cosas negativas como de traer las cosas positivas al hogar excelente fíjate que una de las herramientas que yo uso posiblemente viene una mamá con una hija que están heridas y se han maltratado yo siempre llevo a la mamá cómo comenzó la relación con tu bebé porque ya comenzó como una bebé cuando llegó esa bebé ese día al hospital cómo te sentiste diste gracias a Dios por esa criatura y me cuentan no fue extraordinario un regalo de Dios fíjate que la llevo a 20 25 años atrás en el segundo y revivo ese momento feliz y entonces la motivo a que entienda que la nena tiene coraje está herida y hay que trabajar con ella pero hay que verla desde ese comienzo desde ese bebé y a la hija le pregunto los momentos felices que ha tenido con su mamá ¿te acuerdas algo en algún momento que necesitaste y mami estuvo ahí? ¿cuán valioso es para ti esa relación con mami? ¿tú crees que estando en esa lucha que tienen ahora van a poder crecer juntas van a poder compartir van a poder disfrutar es un buen momento para empezar a establecer la base de sanar y perdonar yo creo que la sanación comienza con el perdón Leopoldo para hacer una continuidad lo que Diné trae yo sé que tú trabajas con muchos públicos que tienen problemas internos pueden ser que sean emociones sentimientos están pasando por momentos difíciles perdieron un trabajo han perdido quizás el matrimonio hay situaciones adversas que duelen ¿cómo trabajamos con esa persona cuando viene a pedirte ayuda? yo estoy incluso trabajando con una persona que es una madre que perdió a su hija que tenía 25 años y murió de repente y el gran trabajo es que ella reconozca que su hija físicamente no está pero que su hija sí está y cómo relacionarse con su hija entendiendo que la vida ha continuado y que no ha terminado ese es un factor mucho más complejo de cuando los dos están ahí frente de uno obviamente pero realmente cuando hay que cuando hay que establecer una mejor relación con la otra persona ya sea de madre e hija ya sea de pareja ya sea de todo hay que ir entendiendo algo pero es un proceso también a través de la ayuda que nos va dando todo lo que hoy ocurre todo lo que hoy te duele está basado en algo del pasado no de lo que está ocurriendo ahora entonces qué pasa porque siempre estamos proyectando ahora todo lo que nos pasa por dentro lo proyectamos en los demás estamos siempre mirando en los demás lo que somos nosotros lo que nos duele a nosotros o lo que nos hace feliz a nosotros entonces cuando identificamos esa parte sabemos que nosotros no debemos de estar buscando el culpable ni siquiera en nosotros cada vez que nosotros perdemos la paz simplemente nos estamos desconectando de nuestra esencia de lo que realmente somos siempre nos olvidamos porque por eso perdemos la paz por ese olvido de qué somos realmente nuestra esencia está constituida solamente por el espíritu que es un espíritu santo porque es nuestra única parte sana por lo tanto siempre que partamos de que tenemos una parte sana y la prueba de esto es lo siguiente no importa lo mal que tú hayas actuar en la vida siempre hay un momento donde te arrepientes de lo que hiciste y donde realmente regresas a tu base pero si no tienes esa base nunca vas a regresar por lo tanto si la tenemos aún siendo una persona literalmente catalogada como mala aún siendo un asesino en serie aún siendo lo que tú quieras ser siempre hay un punto que no se daña por eso decimos que estamos hechos de una sola pieza y que esa sola pieza no se rompe excelente para ir concluyendo José el arrepentimiento estoy 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 pasando por un proceso de amargura pero yo fui el que causó el problema me sigue entonces yo no sé José si te has encontrado con personas que están heridas con esto pero le pregunto yo y quien causó el problema luego lo causé yo pues entonces tienes que empezar a arrepentirte de eso tienes que perdonarte tú como motivamos a esa persona y la llevamos a que se perdone ella que el primer paso no es perdonar a aquel es perdonarte tú yo me río yo me río yo me río porque se ríe es que yo creo que en el fondo sabemos que todos hemos estado ahí eso es importante me arrepiento de haber tomado esta decisión me arrepiento de haber unido mi fuerza a esta persona es muy importante haber ayudado a esta gente que nuestros amigos lo escuchen nosotros hemos estado ahí pero pudimos tomar la decisión de buscar ayuda enfrentar la situación para completar un poquito añadir a lo que habló de la familia en la familia hay muchas conversaciones pendientes muchas cosas que suponemos que entendemos que creo que me quiso decir no sé lo que me dijo hay que aclarar esos puntos tengo que entender bien lo que me están diciendo y tengo que hablar de manera que la persona que me escuchan pueda comprender el arrepentimiento mira pues es fácil es el darme cuenta de que de que yo no tengo problemas yo soy entonces cuando yo digo yo soy el problema me empiezo a mirarle a un espejo y ese espejo me dice mira José mira yo como me dice mi hermano en esta situación tienes que bregar en esta situación estás equivocado y no hay nada negativo ni malo en eso todo lo contrario es un primer paso poderoso es un primer paso positivo para salir vamos a decir de cualquier hoyo en que creas que tú estás no sigas cavando en el hoyo tira una cuerda para arriba mira hacia arriba busca ayuda reconoce tu error porque al reconocer tu error es que te estás engrandeciendo excelente liné para cerrar por qué debemos buscar un coach aquí tenemos tres coaches presentes por qué debemos acercarnos a un coach si fuera un caso que necesitamos ayuda hay coach en diferentes modalidades y cada uno tiene su capacitación ¿verdad? en su modalidad pero también un coach viene siendo empírico ha tenido experiencias que ha podido sobrepasar y tiene tal vez esa guía y ese molde para que tú puedas emular y poder dejarte llevar o guiar para salir de la situación en que te encuentres o para mejorar en un aspecto que realmente tú entiendas que necesitas hacerlo para mí un coach tiene una importancia yo digo que plena porque muchas personas desconocen la ayuda que te puede dar un coach pero cuando la conocen la experimentan después no te quieren soltar es como que es como que te vuelve su vitamina de día a día de que necesitan escucharte necesitan tu palabra tu consejo porque entienden que eres tú esa parte que ellos pueden emular más cercana tal vez a veces uno dice voy a emular algo que admiro pero no compartes con eso es alguien muy famoso que tú quieres pero un coach está a la distancia de una llamada ¿ves? a la distancia de una pantalla como estamos ahora mismo y realmente te ayuda en tu diario a vivir y en tu interior porque la mayor que nosotros tenemos es nuestra voz interior la que nos limita o nos ayuda a salir hacia adelante y pues trabajar con uno mismo es lo que te puede hacer o te puede ayudar un coach a lograr que tú sobrepases esa voz que es la que te dice tú puedes o tú no puedes esto lo hago esto no lo voy a hacer el coach está allí para eso y es esa llavecita para que tu voz interior se minimice y puedas usar el raciocinio y puedas seguir hacia adelante excelente yo creo que cuando una persona quiere subir a otro nivel quiere crecer se quiere desarrollar de buscar a alguien que le acompañe y el coach te va a acompañar y aquí tenemos tres distinguidos coach que están comprometidos en servirle yo quiero agradecerle mucho que hayan venido a compartir en mesa redonda y que podamos servir esta semilla recuerden mis amigos que pueden ver este programa en facebook en youtube en nuestra emisora de radio los buenos somos más que se puede conectar a través de motivando.com y en nuestro programa o nuestro canal de televisión los buenos somos más tv que también a través de motivando.com poder mirarlo estamos agradecidos gracias y nos veremos pronto seguimos haciendo cosas buenas mientras nosotros hablan de problemas nosotros aquí vamos a hablar de soluciones mucho éxito bendiciones hasta luego conviértete en un coach de alto nivel te invito a que visites jrrromanmotivando.com te conectes con divigan diviértete viaja y gana aprendes como montar tu agencia de viajes como podemos viajar juntos como podemos disfrutar en esa página tienes todas nuestras plataformas tienes arreditos le invéntate diviértete y colabora la aplicación móvil que te ayudará a mantenerte fuerte sano y feliz vas a tener nuestra página de motivación nuestra radio nuestra televisión los buenos somos más mientras nosotros hablan de problemas tú y yo hablamos de soluciones enfócate y decidete a conquistar lo que te pertenece tú puedes comparte con jrroman y sus invitados en los buenos somos más tv las 24 horas del día a través de tu televisor inteligente conéctate a roku y tendrás la programación que enriquecerá tu vida podrás disfrutar de nuestra programación motívate transfórmate para reinventarte rompe los bloqueos que impiden tu éxito conéctate con gente buena libera tus riquezas prepárate llegó el cambio tecnología de la nueva economía y mucho más atención líderes en ascenso y emprendedores ambiciosos les traemos una oportunidad y cambiará el juego liderazgo empresario exitoso en este apasionante viaje hacia el éxito empresarial te sumergirás en estrategias probadas historias cautivadoras y consejos prácticos que te conducirán a la cima del liderazgo escrito por expertos en el campo este libro es una herramienta invaluable para aquellos que buscan destacarse en el mundo empresarial aprenderás a inspirar a tu equipo tomar decisiones estratégicas y superar desafíos con confianza quieres llevar tu liderazgo al siguiente nivel este libro es la brújula desde la visión hasta la ejecución cada capítulo te equipará con habilidades esenciales para alcanzar el éxito empresarial liderazgo empresario exitoso no es solo un libro es tu socio en el camino hacia el triunfo prepárate para la transformación adquiere tu copia ahora mismo y lidera tu camino hacia el éxito empresarial liderazgo empresario exitoso disponible en amazon.com o ediciones semilla.com no esperes más lidera hoy llama al 407 279 8080 407 279 8080 atención comunidad contigo somos más hemos finalizado nuestro plan para el 2024 este año estamos enfocados en conectarnos aún más contigo y con nuestra comunidad queremos llegar a cada rincón a cada corazón dispuesto a crecer y apoyarse mutuamente con más de 60 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos y más de 350 millones de personas conectadas a internet en Latinoamérica el potencial es extraordinario y tú sí tú eres parte esencial de esto nos hemos propuesto un objetivo ambicioso pero alcanzable construir una comunidad sólida de 100.000 personas comprometidas con su crecimiento personal y el apoyo mutuo como puedes ayudar es fácil haz una lista de 5 personas que creas que podrían beneficiarse de nuestra comunidad y les regalaremos 30 minutos para que puedan conversar directamente con nosotros visita jrromanmotivando.com y agenda una cita en la sección de contacto únete a nosotros y se parte de esta visión de crecimiento y apoyo mutuo te esperamos con los brazos abiertos en nuestra comunidad contigo somos más hola te saluda jr román la campaña de lanzamiento del libro liderazgo despego estuvimos en washington dc y fue todo un éxito cuando llegamos nos recibieron con mucho cariño y mucha energía nuestro amigo jose niño estuvo con nosotros y quiero expresar mi gratitud a todas las personas que nos apoyaron durante este evento compartimos con cientos de presidentes y líderes de cámaras de comercio hispana en todos los estados unidos confío que este esfuerzo nos permitirá que nuestro libro liderazgo para empresarios exitoso siga adelante y llegue a muchas ciudades en los estados unidos continuaremos la campaña en florida donde estaremos visitando diversas ciudades para llevar nuestro mensaje reinvéntate para liderar además en el mes de julio estaremos en puerto rico te invito a que adquieras el libro liderazgo empresarios exitosos en amazon.com o taeres román motivando o llámanos al 407 279 8080 recuerda los límites de tus sueños están en tu mente y el poder para alcanzarlos está en tu corazón no olvides de suscribirte en nuestro canal de youtube para seguir recibiendo mensajes poderosos que te ayudarán a mejorar tu calidad de vida todo lo que deseas con pasión con la más poderosa pasión de todas si lo deseas con amor si lo persigues determinado como si enamorado de eso estuvieras inevitablemente sucederá los buenos somos más hasta aquí el programa coaching de alto nivel te esperamos en nuestra próxima presentación recuerda como veas el futuro así vivirás el presente síguenos en jrromán motivando punto com chau chau